La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no huachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa la gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre dame, 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 dame todo el poder so I can come around to joder dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre dame, 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 dame todo el poder dame, 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 dame todo el poder Así es, puto Son que un puto baboso Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo Porque estar siguiendo a una bola de pendejos Que nos llevan por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente Ese pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame todo el power Para que te demos en la madre Give me, dame, dame, dame todo el poder So I can come around to go there Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame poder Dame, dame, dame todo el power Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el poder. El pueblo unido jamás será vencido, el tito y el ruido jamás serán vecinos. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el power. Gracias por ver el video.